Música Avanza el coronavirus, más de 100 casos en España, más de 80.000 en todo el mundo en 60 países diferentes. La verdad es que la única recomendación que les podemos hacer es que eviten las toses y los estornudos y se laven las manos todo lo a menudo que puedan. Al margen de la alerta sanitaria, la OCDE nos ha advertido ya que este virus puede llevar a Europa a una seria recesión. Las bolsas, al parecer, ya lo están notando. Tendremos ocasión de hablar del impacto económico que está teniendo este virus en Europa y en todo el mundo, también en España, y nos ocuparemos aquí en nuestro país de la situación preelectoral que viven ya todos los partidos políticos. Este fin de semana han puesto en marcha ya sus pre-campañas de cara a las gallegas y las elecciones vascas. Serán el 5 de abril. Uno de estos partidos, Ciudadanos, tiene todavía que resolver algunos asuntos internos. Hay quien cree que Inés Arrimadas es la líder indiscutible de la formación, pero sin embargo hay otros que piensan que no todo está dicho. Por mucho que ayer se repartieran los compromisarios, en esa rimada se llevara más de 270 frente a apenas 21 que obtuvo Francisco Igea, hay quien cree que la última palabra todavía no está dicha. Veremos qué es lo que ocurre finalmente en esas primarias del próximo fin de semana de Ciudadanos. Y decirles que a estas horas ya han cerrado los colegios electorales en Israel, un país en el que hoy se han celebrado las terceras elecciones generales en apenas un año. La verdad es que la situación de bloqueo que tienen, que impide formar gobierno, nos recuerda a lo que estuvo pasando en España el año pasado. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alberto Serrano, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Carlos Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer. Hijo de Juan Antonio Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, como siempre. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que las arrugas superficiales, la flaccidez o la caída de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno. Está en venta para farmacias y tiendas especializadas y en el teléfono 914460000 y también en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. Y entramos en crónica política, la verdad es que empiezan a sonar ya tambores preelectorales, estamos en el inicio de lo que será la pre-campaña, tras un 2019 de repetición de elecciones legislativas, pues 2020 nos abre el melón ahora de las autonómicas. El 5 de abril gallegas y vascas y para finales de mayo presumiblemente catalanas. Este fin de semana ya se respiraba ambiente preelectoral. Pedro Sánchez, por ejemplo, apoyaba a su candidata en el País Vasco y Doña Mendía atacaba al PP diciendo que profundiza la brecha territorial y defendía la negociación que está manteniendo con los separatistas de Cataluña. Que el diálogo, pese a las tancadillas y los obstáculos, se abrirá paso sobre el empecinamiento, que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos 10 años. Desde Galicia le contestaba a Pablo Casado, que estaba en pre-campaña también apoyando a su candidato Alberto Núñez junto a Mariano Rajoy. Casado acusaba a Sánchez de no tratar por igual a todas las autonomías. Resulta que ahora lo que quiere es que la otra nacionalidad histórica Galicia esté al servicio también de los independentistas y la extrema izquierda y por eso ataca a Feijó y por eso ataca a Galicia y por eso no viene a Galicia desde que es presidente del gobierno más que para insultaros. Pablo Iglesias también estaba en Galicia apoyando a su candidato, en este caso a Antón Gómez Reino. Oyéndolo hablar, la verdad es que parece que quiere que Galicia se parezca más a Cataluña y al País Vasco. Estamos muy cerca, que estáis muy cerca los gallegos y las gallegas de lograr que el cambio político que se está produciendo en España se produzca también en Galicia. Porque creo que Galicia no puede estar de espaldas a los cambios que se están produciendo en España. Ciudadanos, mientras tanto, sigue con su proceso interno. Da la impresión de que Inés Arrimadas es la líder indiscutible tras reunir el mayor número de compromisarios muy por delante de su oponente Francisco Igea. Más adelante tenemos ocasión de comentarlo. Y por lo que se refiere a Vox, en su acto sufría un ataque de una activista de Femen que saltaba al escenario con el torso desnudo gritando al maltratador le protege Vox. Javier Ortega Smith, al margen del incidente, aseguraba que Vox es el único partido que lucha por la unidad de los españoles. ¡Fuega! 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 ¡ Pues ha venido Vox a combatir las ideas y a lograr que esas ideas no se sigan imponiendo en España. Bueno, y respecto a las elecciones vascas, decirles que según la encuesta de NC Report, que publica hoy el diario La Razón, el PNV, el partido nacionalista vasco, será el triunfador y podrá contar con la mayoría absoluta pactando con el PSOE. El PNV se desgasta algo, pero los socialistas crecen igual que EH Bildu. Los podemitas del Carrequin Podemos son los que más pierden. La coalición PP-Ciudadanos les deja igual o les suma apenas un escaño más. Ahora Ciudadanos no tiene representación y el PP tiene nueve. Juntos pueden sumar diez. Vox, según esta encuesta, no entra en el Parlamento de Vitoria. Y respecto a Galicia, las encuestas dan la victoria clara a Feijó, que puede alcanzar la mayoría absoluta o, en todo caso, quedarse exclusivamente a un escaño. Carlos, ¿qué podemos comentar de esta pre-campaña que ya se ha iniciado? Bueno, yo creo que lo más importante es que lo que se enfrenta son los constitucionalistas contra los nacionalistas. Y por eso el Partido Popular ha decidido sumar un proyecto, un proyecto importante, el Partido Popular con Ciudadanos, y que en principio se esperan conseguir mejores resultados. Yo creo que los nacionalistas están en estos momentos preocupados y yo creo que según vaya pasando y avanzando la campaña, los resultados a favor del Partido Popular van a ser mejores. Yo soy optimista, yo creo que es necesario unirnos, que es necesario sumar votos y que al final obtendremos un buen resultado. En Galicia no parece que estéis por la labor de sumar votos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un proyecto sumamente consolidado, que ha dado un muy buen resultado, que ha sido un proyecto que elección tras elección es lo que querían los gallegos, y vamos con un proyecto único, individual, con el Partido Popular, todos unidos, y bueno, yo creo que sacaremos ahí un grandísimo resultado para conseguir una nueva mayoría absoluta. Alberto, es lo que ha faltado, ¿no? Galicia, para completar el paquete a lo mejor de PP Ciudadanos. Quizá, pero yo estoy muy contento de que por encima de nuestras diferencias veamos que hay un problema en el conjunto de España y que nos unamos en esa dirección, es decir, que nuestras diferencias queden al margen, teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando en este tipo de elecciones, que ya vienen a ser prácticamente una situación prácticamente sin retorno. Yo creo que el PNV necesariamente tiene que ir ganando elecciones. Aparte que es un partido de corte peronista y esto le favorece, porque se identifica el PNV con el País Vasco, y eso afecta mucho a sentimientos internos, aquí hay un dato que para mí es esencial, es que el PNV mantiene, mantiene, porque así lo quiso la Constitución, un régimen fiscal privilegiado. Entonces, elección tras elección dice, miren ustedes Castilla, miren ustedes comunidades limítrofes, están mucho peor que nosotros. Lo que no vienen a decir es como consecuencia de ese régimen fiscal privilegiado que ellos tienen, que elección tras elección les aúpa, les pone por encima, lógicamente, de sus vecinos, y en esa comparación siempre salen ganando. Un régimen fiscal que, bueno, pues es muy antiguo, lógicamente, arranca de la Tercera Guerra Carlista, una compensación que hizo Antonio Cano de Castilla, y fíjese, todavía hay algunos que todo aquello de Perpiñán que hemos visto la semana pasada y todo lo que se montó el año pasado, hablan de la Cuarta Guerra Carlista, en este caso de Carlos Puigdemont. Pues fíjese que tampoco hemos evolucionado y seguimos un poco en esa dinámica de enfrentamiento entre regiones que yo creo que lastran bastante en general España. Juan Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que simplemente son unas elecciones y unas comunidades donde prácticamente está todo dicho. No me voy a referir a las gallegas, porque ahí el dominio del Partido Popular hasta ahora ha sido significativo. ¿Tú crees que revalida la mayoría absoluta de Fijo? Bueno, no sé si será la mayoría absoluta, pero que será muy cerca. ¿Sería la tercera consecutiva o la cuarta esta ya, no? Pues no, no sé cuarta, no. Pero ya sería la cuarta. Sí. Ah, pero será, es decir, que si no es mayoría absoluta estará muy cerca, no creo que sea significativo. Como tampoco me parece significativo el País Vasco, que al final haya un acuerdo de gobierno en el PNV con el PSOE, no es la primera vez. Ni será la segunda. A mí lo que me llama la atención el País Vasco es que esa derecha tan rancia del PNV busque exactamente lo mismo que los izquierdistas radicales de Bildu. No, pero yo creo que hay, porque es un poco lo que comentaba antes Alberto, es decir, aquello, es decir, allí se vende Vasco, y entonces, como lo que se vende es Vasco, y como no va mal, es decir, ¿por qué van a cambiar? ¿Por qué se van a meter en un merengenal? Pues yo qué sé, imaginemos, un gobierno PSOE Bildu, es decir, cualquiera que conozca un poco aquella tierra se da cuenta de que eso no encaja muy bien, es decir, generalmente la mayoría de parte de la sociedad vasca es bastante conservadora, tiene un nivel de vida aceptable, es verdad que dispone de un concierto económico privilegiado que se ha mantenido gracias a los gobiernos de Madrid, sean del signo que sean, y por lo que va a cambiar. Además, en un momento donde seguro que va a sacar alguna ganancia más, bastando con el Partido Socialista, porque es un momento donde el Partido Socialista tiene que ceder muchas cosas para mantenerse en el gobierno, con lo cual vamos a ver nuevas competencias, posiblemente inversiones en infraestructuras importantes, y decir, entonces, es decir, es que la verdad es que el PNV lo tiene relativamente sencillo para ganar, y yo a mí no me causa ninguna sorpresa, con lo cual, bueno, pues yo creo que vamos a existir unas elecciones en lo que llaman comunidades históricas, donde simplemente van a seguir viéndose reflejados los problemas nacionales, es decir, son consecuencias del estado en el que se encuentra la nación, nada más. Me da igual si luego hay un punto para arriba o un punto para abajo, si Vosk logra meter un diputado o no en Vitoria, si la mayoría absoluta es o a falta de un escaño en Galicia, es decir, todo eso no va a trastocar de ninguna manera la crisis del estado nacional, que es lo que realmente debería preocuparnos, es decir, cuando se plantea un acuerdo ciudadano-sosoy, y luego al final es en un sitio, en un sitio sí, en otro no, y demás. Porque luego vendrán las catalanas, que eso ya serán palabras mayores. Roberto, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, antes de empezar con esto, dentro de las intervenciones que han tenido, fundamentalmente en primer lugar casado, o mejor dicho, casado, hombre, después, el casado, hombre, después de que hemos tenido la última semana, la última semana, ha sido la semana más negra, la semana más nefasta, después de la guerra civil, porque verdaderamente el señor Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas, ha dicho a una organización criminal representada por Torras, que fue recibido como un emperador, no ya como un jefe de estado, sino como un emperador, que el tío se colocó, además, en vez de presidir la mesa, este miserable se colocó él, y así colocaba España, del otro lado, para que se viera que eran dos cosas distintas, que estaban al mismo nivel, vamos, y va este tío y dice que va, no, no sé si lo dijo él, y lo dijo una de las individuas que estaba allí con él, dice que vamos a buscar soluciones imaginativas, eso, señoras y señores, significa que se va a pasar por el forro, la constitución y la ley, eso respecto a lo que han dicho antes, respecto al País Vasco. Una preguntita, y no será que también se va a pasar por el forro a Torra, y a todo lo que prometen los separatistas, es que de Sánchez te puedes fiar tampoco, 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 ojalá, ojalá tengas razón, y te digo más, y te digo más, os invito a todos, traeré aquí una botella de... ¿De qué? A ver, ¿de qué? Vamos a ver de qué primero. De Roderé Cristal, ¿te parece bien? Bien, bien. Cosecha del 99. ¿Qué hay que hacer para bebérsela? El PNV, hombre, pues habrá que traer unas tapas en condiciones, de Lomo Joselito, Jamón Joselito... ¿La va a traer en caso de qué? En caso de que este señor tenga razón, de que acabe decapitando a Torras, y lo acabe metiendo en cárcel... Que lo acabe engañando también. Que lo acabe engañando. Me temo que no van los tiros por ahí, pero... No lo sé. De todas maneras, dicho está. Y en cualquier caso, perdón, en cualquier caso, señores y señores, la traición está perpetrada. Hombre, es que hizo una película, el Iván en este, que, bueno, el otro día lo decía Jiménez Losantos, pero que tiene razón, como la que hicieron de Hitler, bueno, en su día. Pero bueno, ahora vamos al PNV. El PNV, señoras y señores, está ganando todas las elecciones gracias al auténtico desastre, y además esto sí que lo viví yo directamente. No es que me lo hayan contado, es que yo estaba allí. En un momento determinado, UCD cede, le presiona a Paco Fernández Ordóñez, que era mi jefe porque era el ministro de Hacienda, y yo era el presidente de CAMSA, que dependía de Hacienda, y en un momento determinado, no me voy a extender demasiado, pero le acaba frente a lo que quería Fernández Ordóñez, de que todos los españoles iguales ante la ley, fiscalmente hablando. Y por tanto, había que quitarle el cupo a las dos provincias que Franco había dejado, que eran Navarra y Álava, y se lo había quitado a Guipúzcoa y Vizcaya, porque estuvieron del otro bando. Entonces, esto lo había quitado totalmente en el proyecto que tenía de reforma fiscal, y se presentaron allí el número uno, Marcelino Oreja, el número uno, queden sus nombres para la infamia de la historia de España, Marcelino Oreja, el número uno de UCD por Guipúzcoa, y el que fue alcalde de Madrid, el del Peropincho, ¿cómo se llama? O Rodríguez Agún. Agustín Rodríguez Agún, está muerto, pero eso no tiene que ver con la infamia que cometió, que se presentaba por Vizcaya. Y le dijeron, si haces eso, no sacamos votos suficientes y tal. Eso lo viví yo, delante de mí lo hicieron. Entonces, Paco se mantuvo firme delante de estos, y dice, pues vamos a hablar con Suárez, con el presidente. Fueron a hablar con Suárez, y este señor, que era un cortoplacista, sin ningún sentido del Estado, vamos, un paleto de Ávila, pues no tenía ninguna cultura, pero sí sabía manejar las cosas, le dobló el brazo a Paco. Yo le dije a Paco Fernández Rodríguez, dimite, coño, dimite, ten un poco de honor. Y dimite, no dimitió, y de ahí salió el cupo, de nuevo para todos. Pero es que ahora hay algo peor. Bueno, el cupo, señoras y señores, no lo voy a pasar por alto. Eso son 14.000 millones de euros. ¿Por qué son 14.000 millones de euros? Porque hay 7.000 millones de euros que pagan de menos a las arcas del Estado por tener el régimen de concierto, y otros 7.000 millones de euros de IVA e impuestos de sociedades, que estos no los dice nadie, no los cuenta nadie, que es una vergüenza, porque hay muchos expertos que escriben sobre esto, que para empezar dicen, no entendemos cómo se calculó el cupo. Pues mira, se calculó como yo lo vi, no lo podéis entender porque se hizo a Capón, y por tanto no hay ningún entendimiento, ni ninguna matemática que lo justifiquen. Pero lo que no dicen, y sí deberían decir, es que cuando los vascos, perdón, cuando las empresas vascas venden sus productos al resto de España y venden el 80% de lo que fabrican, el 80%, los IVAs de esos productos van y se ingresan en las diputaciones forales. Es decir, unas patatas fritas fabricadas en Irún se venden aquí en Mallorca de Madrid y el IVA ingresa en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bien, ¿qué pasa después? Lo lógico es que se dijera que fuera por territorio, es decir, las patatas fritas que se han vendido en Madrid, el IVA va al tesoro público. No señor, no va al tesoro público. Otra de las bajadas de pantalones que, como se ha dicho, a lo largo de la historia, los diferentes presidentes fueron concediendo a estos traidores del PNV, porque han sido unos traidores a España siempre, empezando por la época de la República, que querían entregar primero a Inglaterra y luego a Franco, a los italianos, lo que les quedaba. Bueno, a lo que voy. Este dinero se ingresa en las arcas de esta gente y después se reúnen con Hacienda y fijan una cantidad que viene a ser 800 millones, que se calcula igual a Capón, que ha ido en descenso, igual que el cupo, y se llevan ahí 7.000 millones por territorio que me toca. Pero ahora hay otra cosa y con eso termino. Señores pensionistas, ¿en qué narices están ustedes pensando? Señores pensionistas que no sean del País Vasco, es que este miserable guerra civilista y traidor a España de Sánchez les ha dicho que por sus seis votos de mierda les va a dar a estos tíos, les va a dar la gestión de las pensiones. ¿Y saben ustedes qué pasa? Pues se lo voy a explicar porque, hombre, salen ustedes a la calle pegando gritos como si ardiera el mundo por tres euros al año y aquí les van a pegar un hachazo que los van a doblar y nadie ha dicho ni pillo. Miren ustedes, la Seguridad Social Vasca gasta anualmente en pensiones 10.000 millones, en números redondos. De esos 10.000 millones, 4.000 son ingresos y 6.000 millones de agujero que tienen. Bien, lo que les ha prometido el señor Sánchez es que ese agujero se queda cubierto para siempre, como los del País Vasco. Podrán ser traidores, podrán ser lo que a ustedes les dé la gana, pero de tontos no tienen un pelo. Saben perfectamente, el señor Urcullo sabe perfectamente que las pensiones españolas van a la quiebra y lo que quieren es que quiebren las demás, pero la suya no. Y para ello, este traidor a España y a los españoles les ha garantizado 6.000 millones, señoras y señores, les ha garantizado, rompe la hucha de la Seguridad Social y les ha garantizado 6.000 millones. Por eso, estos señores, les vota todo el mundo allí. ¿Y por qué no votan a Vox? No votan a Vox porque Vox ha dicho que eso se acaba si ellos mandan en España. Y, naturalmente, dudo muchísimo que saque un solo diputado en Vox. El asunto es de las prebendas que, como saben, les venimos contando ya desde hace tiempo en este programa y que es evidente y Vox Populi. Y si estos son concesiones que hace Pedro Sánchez desde el Gobierno de la Nación al PNV, bueno, pues imagínense lo que queda todavía con el tema de los separatistas catalanes que eso lo comentábamos luego, que después de estas gallegas y vascas tenemos las catalanas, que calculamos que serán para mayo aproximadamente o junio. Y veremos que... Seguirá en la misma lógica. Lo mismo. Pero esto poca resolución tiene, ¿no? No, no, no. Es que, es decir, lo que ha comentado Centeno, claro, él se refiere a las cifras y es apabullante, pero hay un aspecto político detrás de eso y es la influencia política que genera que el Partido Nacionalista Vasco tenga ese privilegio. Pues claro, eso le garantiza ir ganando elecciones, ir asentándose, dominar los medios de comunicación, dominar la estructura sindical, la estructura productiva, lo que se quiere. Que el centro derecha no se atasque, no se estanque, que el PSOE no acabe pactando un gobierno... Claro, pues es que... Es decir, lo que no entiendo todavía es de qué nos extrañamos. ¿De qué nos extrañamos? Porque nada de esto es secreto, Roberto. No, nada. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que hay algunos periodistas y tú lo sabes porque tú no eres uno de ellos, porque tú eres de los de Pata Negra, de verdad, y de los primeros de los Pata Negra, que es que son unos vagos, que copian unas cosas de otras y no trabajan el tema. Porque, por ejemplo, ¿por qué narices, señores periodistas, señores opinadores de Opina Todo, de los medios de comunicación, no se ha molestado usted en cual color cuánto dinero recibe el País Vasco? Porque eso lo sacan fenomenalmente de los boletines de la agencia tributaria. Bueno, es que se llevan 7.000 millones y usted dice, no, se llevan 7.000 millones, que no, que no son 7.000, que son 14.000. ¿Por qué? Porque los IVAs se los quedan también y los impuestos de sociedades se los quedan también. Porque una sociedad vasca que, bueno, que tiene unos beneficios, que está instalada en el País Vasco, que tiene unos beneficios en el resto de España, esos beneficios se ingresan en las comunidades autónomas. Y hay dos empresas que no me lo sé muy bien porque lo que me han dicho, pero yo no lo he podido comprobar, el BBVA, que tiene la sede social en Bilbao, y Iberdrola, que tiene la sede social en Bilbao, en el mismo Bilbao, estos señores, ¿qué pasa con los beneficios que tiene el resto de España? Me cuentan, y yo me lo tengo que creer porque eso ya sería tremendo, aunque me lo creo solo a medias. Me creo que los beneficios de Iberdrola y los beneficios del BBVA van, se dividen después, perdón, y los IVAs de todo lo que ellos facturan. Vaya, Iberdrola factura un montón de impuestos aparte del IVA, que creo que ingresa, no lo sé si ingresa, bueno, se aplica el principio de territorialidad, me explican, no lo sé, lo dudo, porque seguro que tienen otra serie de ventajas, porque tontos no son, y como los de Iberdrola y los del BBVA, España les importa una higa y lo único que les importa es estar bien con los vascos porque tienen allí lo que tienen, pues se ha terminado el presente de historia, pero digo yo, señoras y señores, si se aplica el principio de territorialidad a Iberdrola y al BBVA, porque son muy grandes, porque no se aplica a las pequeñas, a las pabricas, y luego hablan de armonización y quieren que suban los impuestos a aquellas comunidades que están cobrando menos a sus ciudadanos, en fin, asuntos de los que seguiremos hablando, lógicamente, mientras estemos nuevamente en periodo electoral, parece que echábamos de menos el 2019, un año en el que estuvimos constantemente de elecciones, de campañas, de repetición de elecciones, el 2020 no podía ser menos, tenemos aquí autonómicas para dar y para tomar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, hemos de hablar de un partido que tiene primero que resolver una cuestión interna, Ciudadanos, se da por hecho a quien piensa que a lo mejor Francisco Ingea tiene alguna opción. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto sobre el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales sí podemos actuar. Por ejemplo, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide de Bicol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Y debemos decirles que Inés Arribadas parece la líder indiscutible de Ciudadanos. Todavía tiene que ratificarlo sus bases pero eso es lo que parece. En espera de las votaciones en las primarias que se celebrarán el próximo fin de semana de momento ha obtenido ya su primer triunfo al ganar el apoyo para su candidatura del 78% de los compromisarios arrasando a su oponente Francisco Igea que se ha quedado con un 5,9% por debajo incluso de los considerados independientes que alcanzan el 14,73%. La candidatura Unidos y Adelante de Inés Arribadas suma 277 compromisarios frente a los 21 de que ha obtenido Ciudadanos Eres Tú de Francisco Igea. Por cierto que Arribadas este fin de semana ha reiterado que Ciudadanos suma con los constitucionalistas pero no se deja absorber por nadie así que se presentarán solos a las elecciones gallegas. Por su parte Igea ha criticado el poder que en su partido acumula él o la presidenta. Cuando se trata de sumar entre constitucionalistas para estar con los que han mirado debajo del coche durante muchos años Ciudadanos suma y aporta desde una coalición y desde su espacio propio pero cuando se trata de que nos intenten absorber Nanay nos presentamos a las elecciones de Manifia solos. Es que tenemos un partido que tiene un sistema mayoritario sobre mayoritario que prácticamente anula la representación de cualquier minoría y en el cual los debates están muy viciados por ese sistema tan jerárquico es un sistema en el cual la presidenta puede elegir a todo ese ejecutivo y a todo el ejecutivo autonómico provincial y a la autonómica disciplina eso solo pasa en este partido. Será el próximo fin de semana cuando se celebren esas primarias. Alberto, ¿qué se está cocinando en el interior de vuestro partido? Bueno, antes me gustaría decirles sobre el tema anterior Javier, si me permites muy brevemente cómo avanza el PNV aliándose siempre con que quieren destruir a España o descomponerla de algún modo. Es evidente que Pedro Sánchez vende a su madre y en ese sentido yo creo que tienen claro dos objetivos. Uno, un tema jurídico que es el derecho penitenciario es decir, reclamar para sí el tema de las prisiones que hemos visto la importancia que tiene en Cataluña y un tema económico social también esencial para formar ese nuevo país que es el tema de las pensiones. ¿No suena que en el País Vasco es donde más pensionistas hay en la calle protestando? ¿Esto es casual? Yo creo que evidentemente van en esa dirección. A partir de aquí transferencia de pensiones mejora los términos que decía Roberto y como nosotros solos podemos hacerlo mucho mejor que el resto. Roberto ha hecho una foto bastante clara con los motores que mueven esos mecanismos. Lo comento porque hay veces que parece que estamos ciegos porque hay pensionistas en la calle porque quiere detrás el PNV reclamar en concreto esa competencia. En relación con mi partido pues yo creo que se ha visto claro en el nombramiento de compromisarios que hoy por hoy no hay alternativa dentro del partido a Inés Arrimadas porque yo creo que esto va a base de regiones. Es posible que IGEA pueda dominar o gustar más o menos en Castilla y León pero los núcleos principales Madrid, Barcelona y también Andalucía es claro que la gente ha votado mayoritariamente a favor de Inés Arrimadas es un proyecto que considera más atractivo más vendible quizás se puede llegar mucho más lejos y yo creo que hay un dato Javier que tú has pasado un poquito por alto pero para mí es muy relevante hay personas independientes es decir personas que no son IGEA ni Arrimadas que tienen mucho más poder que el propio IGEA por tanto internamente se considera que hay gente que a lo mejor no está contando Arrimadas con ellos ahora mismo pero tiene más prestigio interno que el propio IGEA ¿qué es lo que ha hecho yo creo mal IGEA? Pues ha hecho mal dos cosas primero hablar mal del partido que eso siempre está mal visto desde un punto de vista interno en diferentes con razones sin ella pero es el tono despectivo y el tono faltón y luego por otro lado yo creo que hay otro tema que es esencial que es que el modelo del partido que se basa en una dirección única él lo quiere fraccionar en diferentes regiones es decir de un modelo convencional de partido político en lo que siempre ha luchado Ciudadanos yo creo que se puede combinar un líder regional sólido con un proyecto único yo no me opongo a los líderes regionales sólidos al contrario eso es muy positivo en general para cualquier partido pero esa ruptura ese acomodamiento de la ideología del partido en función de la región creo que es uno de los problemas que estamos viviendo comentaba Roberto algún detalle en ese sentido es histórico el tema yo creo que hay que corregirlo y tener una unidad de criterio y eso empieza por unidad de partido en lo esencial bueno desde el partido popular lo que somos es sumamente respetuosos con los procesos internos de otros partidos y lo hemos sido siempre frente a otros partidos que cuando ha habido procesos internos en el partido popular se han inmiscuido nosotros tenemos que ser respetuosos porque tiene que ser la propia formación en este caso de Ciudadanos la que busque los mejores líderes dentro de su partido y lo que vamos sabiendo por las noticias que tenemos es que el 78% aproximadamente de los votantes han apostado por Arrimadas creo que tan solo un 6% por IGEA y aproximadamente un 15% por otros candidatos bueno esto yo creo que ya marca una tendencia y ya indica hacia donde va a ir el congreso del próximo fin de semana pero aún así nosotros preferimos esperar porque es posible que todavía pues haya ciertos movimientos para buscar unas bueno formas de organizarse propias de cada partido y a partir de ahí opinaremos lo que sí que deseamos es que les vaya lo mejor posible que el proceso sea bueno para el partido y que no se produzcan en ningún momento irregularidades como hemos visto que se han producido en otros momentos dentro de este año lógicamente desde el PP observáis con respeto el proceso interno de otro partido que es Ciudadanos pero en esta candidatura en concreto y en esa Arrimadas un elemento fundamental es ese acuerdo de coalición con el Partido Popular de cara a las vascas no por el momento de cara a las gallegas y a futuro quizá para las catalanas formáis parte de algún modo del proceso que se está viendo en Ciudadanos sí y eso es un proceso que está dando buenos resultados lo hemos visto en Murcia lo estamos viendo en Madrid lo vamos a ver en el País Vasco donde al final ese proyecto de unidad y ese proyecto común pues va a hacer una apuesta clarísima por el constitucionalismo en un momento muy importante para el País Vasco porque antes había dos partidos que defendían el constitucionalismo que eran el Partido Popular y el Partido Socialista pero es que el Partido Socialista ha renunciado a defender la constitución española ha preferido defender a su propio presidente de gobierno a Pedro Sánchez y garantizar que tenga poder y están dispuestos a sacrificar lo que sea incluso España vendiendo proyectos tan importantes como la seguridad social o como las competencias en materia de prisiones y precisamente lo que nosotros buscamos es justo lo contrario fortalecer la constitución y para eso hemos buscado un aliado que también piensa lo mismo que es precisamente Ciudadanos y lo hemos hecho con Arrimadas Roberto vamos a ver parece que todo el mundo da por hecho que Inés Arrimadas es la líder indiscutible de Ciudadanos pero usted antes levantaba del dedo diciendo no necesariamente ¿a qué se refería? Bueno primero quiero hacer una aclaración porque parece que estamos aquí discutiendo alguna cosa relevante y lo que pase en Ciudadanos es irrelevante porque está desaparecido un combate es decir esto del unido y adelante es más bien unido y marcha atrás Don Roberto yo le he planteado el tema de Ciudadanos y considera que he elegido mal los temas para el programa me lo dice claramente pero yo le estoy preguntando ¿qué información tiene usted respecto a eso? Siempre elige unos temas Cante, cánte mójese en vez de echar balones fuera diciendo que esto es irrelevante cuéntenos la verdad de lo que sabe tengo aquí una chuleta yo no sé nada pero tengo aquí una chuleta que me la ha dado alguien que sabe el señor Bermejo que de esto sabe muchísimo pero le juro que me la ha tenido que repetir tres veces para que lo haya yo podido entender y eso que soy de ciencia pues a ver si nos lo explica y lo entendemos nosotros primero lo que se ha elegido ahora y en lo que se ha producido esta victoria tan aplastante son los compromisarios cuya labor es que el próximo día 15 van a aprobar o no bueno no lo sé porque si sucede algo raro este fin de semana ya no sé qué pasa pero bueno teóricamente deben aprobar los estatutos eligen un consejo de notables etcétera en total 125 compromisarios eligen y hacen esto ahora bien ¿cómo han salido estos compromisarios? y ahí es donde está el tema que yo no se me había ocurrido pero es bastante enrevesado voy a tratar de explicarlo con la mayor claridad posible que conste que yo no he entendido a la primera vamos a poner el caso de Madrid porque hay que coger un ejemplo porque si no esto no se entendería el caso de Madrid el caso de Madrid tiene déjame un momento verlo que no diga ninguna tontería tiene 4.000 afiliados Madrid que son el 25% es decir esto significa que Ciudadanos tiene unos 16.000 en total votó unos 1.000 unos 1.000 han votado tiene 4.000 han votado la mitad el 51% pero vamos han votado 2.000 entonces de estos 2.000 que han votado no se eligen se eligen a los 41 primeros es decir aquellos 41 que tienen más votos de estos 2.000 son los que se eligen pero los que tienen menos no se eligen y por supuesto tampoco los que no han votado entonces esto los que más han tenido son 500 y pico votos ya bueno los que más por ahí han dado el tema no bien no sé entonces aquí lo que puede pasar es lo siguiente es decir lo que que es lo que quiero decir que probablemente que probablemente el número de personas que ha elegido a estos compromisarios y eventualmente naturalmente elegirían a Inesita arrimadas son pues no lo sé cuántos podrán ser pero corrígeme tú si me equivoco pero podrían ser a lo mejor 800 o 900 y quedan por ejemplo en Madrid entonces si fueras el caso quedarían digamos algo así como 3.200 que o no han votado o han votado y han perdido porque no forman parte de esos 41 que han sacado que son los que más han sacado y los otros 800 han repartido entre estos 41 y lo han sacado esto a nivel nacional que significa significa a nivel nacional que el próximo que el próximo sábado o domingo pues como decía un paisano de mi tierra que cuando le preguntaban que qué tiempo iba a hacer se quitaba la boina se rajaba la cabeza miraba para arriba y para abajo y decía pues mire usted señorito está para todo lo que yo digo es que está para todo tal como está esto ¿por qué? porque lo que sabemos con esto es que de los 4.000 compromisarios que hay en Madrid y esto es extensible al resto de las provincias puede haber 800 que han votado a Inés Arrimadas y los otros 3.200 o han votado a otro o no se han mojado si quieres concreto un poco los datos se votaban 49 compromisarios de los cuales 48 han sido de la lista oficial que presentó Inés Arrimadas solamente hay una persona de IGEA que accedió como compensatorio por Madrid que es Marta Marvan y a partir de aquí los 48 han salido más o menos con de media con unos 600 700 votos lo que tienen cada uno de ellos pues claro cada afiliado de ciudadanos tenemos capacidad de votar 49 veces entonces se presentaban todos a bloque 150 perdóname o sea cada afiliado cada afiliado podrían votar 49 candidatos y podrían ser de esta lista unas listas abiertas no votaba perdón no votaba yo pero perdona perdona un momento yo te digo como lo han contado vale lo han contado que de los que han votado de los que han votado y por tanto es imposible que hayan sacado de media lo que tú dices y ahora hacemos matemáticas si quieres los 48 que más han sacado los 49 que más votos han sacado esos han sido no es que se les votara a ellos es que ellos han sido los 49 que más han sacado y luego hay otra serie de ellos que no han sacado tanto y luego hay 2000 que no han votado la gente no tenía por qué votar en la lista oficial la gente votamos a quien quisiéramos quien podía ser en la lista oficial o quien nos diera consideramos entonces a partir de 49 votos vosotros teníais una relación de ciento y pico candidatos de ciento y pico candidatos de los que teníais que señalar a quién queríamos votar a 49 entonces hay una persona de IGEA a un máximo de 49 correcto hay una persona de IGEA que pese a ser de IGEA y en principio rechazado mayoritariamente por la mitencia el afiliado de Madrid la ha aupado como compromisaria que es en este caso Marta Marván que lleva muchos años y es apreciada y también hay gente hay una persona en concreto de la lista oficial que salió que la gente no le votó por razones X a partir de aquí se votaba a quien quería y más o menos es una medida pero si se dice que no era una lista cerrada no, no, ni mucho menos podía votar a quien quisiera uno los ciento y pico dentro de la lista oficial no todo el mundo ha tenido el mismo número de votos y tengo que destacar que un compañero mío José Aniorte es el que más votos ha tenido como compromisario de toda España es una persona muy querida pero todos los votantes sabían a quién correspondía cada uno de los compromisarios si fuera parte de una lista en la presentación en la foto a continuación se hacía referencia a la lista que eventualmente pertenecían o si no pertenecían a ninguna lista que por cierto hay muchos independientes que han tenido muchos votos ese 14% creo que la gente de IGEA en el mejor de los casos al margen de Marta Marván ha tenido 300 y pico votos en el mejor de los casos o sea que hay una distancia como dice Roberto no tan abultada como sería a mí lo que me dicen que IGEA ha sacado el 30 a nivel de España el 35% de los votos y el 50% de las rimadas entonces IGEA pero perdona con un 50% de abstención claro tampoco hay tanta diferencia que posiblemente sea el doble pero claro referidos a individual pues lógicamente los números compromisarios han sido muy ahora los afiliados ya no vuelven a votar claro es que ahora estos compromisarios son los que van a la asamblea nacional el próximo fin de semana y serán los que votarán no 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 en la asamblea votan todos los 4.000 o sea las primarias de la asamblea votarán todos los afiliados los 16.000 entonces efectivamente esto cambia claro claro entonces como dice Roberto está todo abierto claro porque si hubiera sido un congreso al estilo del PP por ejemplo que son los compromisarios los que van luego al congreso y son ellos los que trasladan el voto en representación si estaría muy marcado pero si estos solamente van a alterar los documentos que van a la asamblea este es un primer choque de fuerzas pero en esas primarias van a votar todos los afiliados este es un primer choque de fuerzas y por lo menos en Madrid yo creo que queda evidenciado que son más o menos el doble los que representamos en este caso a Inés Arrimadas sobre los que representan a IGEA pero claro esto puede cambiar por supuesto claro que sí por hacer cifras fáciles suponiendo que vamos no tiene por qué haberme engañado porque además a mí me da exactamente lo mismo creo que más o menos el 50% del 50% que ha votado del 50% que ha votado en España el 50% ha votado a Inés y el 35% a IGEA y ahora entonces porque las cifras oficiales son que el 78% ha votado a Inés y el 5,9% ha votado a IGEA no, 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 no negativo no dicen eso las cifras oficiales dicen que el ¿cuánto has dicho de porcentaje? el apoyo para la candidatura que el 90% que el 90% de los compromisarios no de la gente que ha votado que no es lo mismo insisto repito otra vez repito otra vez volvamos al caso de Madrid 4.000 no ha votado 4.000 personas correcto salen los 49 que tienen más sí pero hay gente que no ha salido y que tiene por supuesto y que tiene lo que está claro es que las primarias el próximo fin de semana van a votar todos los que quieran todos los que quieran y ese restado nada tiene que ver ¿por qué? podría hombre vamos a ver si de acuerdo contigo que es un síntoma pero no es un aplastamiento correcto o sea que puede que está para todo vamos sí es verdad hombre yo a ver dicho con todo respeto porque esto estamos hablando un poco como de la vida interna de un partido y yo no pertenezco a ese partido pero digo yo y pregunto a Alberto sí todo esto al final porque hasta ahora la autocrítica que se ha hecho yo creo que ha sido una autocrítica de inmediatez es decir en función de los resultados electorales vale pero esto merecerá una autocrítica de mayor profundidad o al menos en un congreso donde se tendrá que ver cuál va a ser la dirección real de ciudadanos a futuro vamos a ver si ciudadanos ha pasado de 57 a 10 sí pero es que lo mayor no porque lo mayor preocupante de 57 a 10 y no ha habido ninguna autocrítica claro ninguna es que a mí lo que me preocupa a ver hombre estaría a poder a ver es que a mí lo que me preocupa no es que pase de 57 a 10 eso oye los zapatos de la política a veces son terribles es decir usted de paso fíjate de cuánto fueron de ciento y pico a la insignificancia más absoluta es decir no yo creo que usted de paso bueno a nada a nada es decir ciudadanos hay que ver cómo nace y dónde nace y por lo que nace entonces a partir de ahí ha habido un recorrido a veces un poco incomprensible otras veces no saber si será centro derecha centro izquierda es que esa es la clave si se iba a ser muletilla del partido socialista por no hablar por ejemplo del esperpento Manuel Valls hace años le ha hecho mucho daño el hecho de que le llamaran partido veleta y que se sintiera complejado en ese sentido yo creo que un partido del centro por definición tiene que pendular a un lado y a otro y eso supone necesariamente ser un partido minoritario pero hay que aceptarlo hay que aceptarlo entonces ese comentario del partido veleta yo creo que internamente ha hecho mucho daño porque ya se ha inclinado hacia un lado y si te inclinas hacia un lado te cometes un apéndice seguro el problema está en que yo entiendo mal el tema del centro y seguro que hay muchos españoles que no acaban de verlo bien y yo creo que es muy difícil de explicar es decir porque el centro que era Manuel Valls bueno eso fue un error pero eso hombre un error no eso fue una catástrofe una catástrofe una catástrofe porque claro ocurre donde ocurre en la línea de flotación de ciudadanos que es en Cataluña que si eso ocurre en Cádiz pues a lo mejor no estaríamos hablando ahora de nada de eso claro es que ocurre allí es decir entonces claro cuando además Ciudadanos pues de alguna forma participa de ciertos contenidos políticos y mensajes para mí de la ideología dominante globalista que podemos utilizar por ejemplo el PSOE desde la ideología de género eso también dice en el PP lo mismo por eso he dicho la ideología globalista y dominante entonces claro al votante le es difícil entender bueno y ahora este nuevo Ciudadanos ¿por qué voy a votarle yo? si ya dejé de votar al de Albert Rivera ¿cuál es la diferencia como para que ahora en un Congreso y con una cara nueva bastante más bonita que la de Albert Rivera tengamos que votar? es decir lo digo de verdad desde fuera porque yo no yo creo que lo que penalizó Ciudadanos electoralmente lo ve todo el mundo tiene 57 escaños tiene la capacidad de nombrar presidente del gobierno y no lo hace pues eso en ese sentido esa bisagra pues cede entonces en su día tenía el capacidad de upar a Pedro Sánchez agarrado por Ciudadanos yo creo que infinitamente para España hubiera sido mejor si no lo hace ¿qué es lo que pasa? pues lógicamente el partido en ese sentido sufre porque no tiene capacidad hoy por hoy de liderar un proyecto para capitanear España y si tampoco hace bisagra ¿dónde queda? pues queda en terreno de nadie yo creo además que en un momento determinado como hizo Andalucía apoyar un determinado presidente que mayoritariamente han elegido los españoles no supone ni mucho menos participar en su proyecto sino simplemente pues aquilatar de algún modo y contribuir a la gobernabilidad de un país que es muy necesaria entonces yo creo que perfectamente se podría haber investido a Pedro Sánchez y a partir de aquí quedarte fuera y controlarle a este señor que merece mucho control y no como está ahora mismo hay cierta conciencia que dada la situación a la que se ha llegado en la actualidad ya me refiero a la actualidad hay cierta conciencia de que posiblemente el camino que tenga la ciudad no es más fácil sea el de ir convergiendo con el Partido Popular hasta reintegrarse o fusionarse o no sé algo así porque bueno eso tendrán que decidirlo yo personalmente yo personalmente estoy cómodo con parte del Partido Popular y con otra pues probablemente no de tal manera que yo soy así entonces yo sé que la gente no entiende a determinadas mentalidades pero yo personalmente a lo largo de mi vida he votado al Partido Socialista al Partido Popular entonces me siento cómodo en un momento determinado con unos y con otros en función de las personas que capitanean los respectivos proyectos Alberto y en tu opinión ¿qué le ha hecho más daño a Ciudadanos? ¿no haber pactado un gobierno con Pedro Sánchez o haberle hecho ascos a la derecha aunque luego al final haya aceptado acuerdos pero con la boca pequeña? ¿haberle hecho ascos a la derecha? Sí, haber dicho yo no me quiero sentar con Vox no quiero ni ver eso en la ultraderecha pero luego formar gobierno esto en el Partido Popular con la necesaria concurrencia de Vox Yo tengo muy claro que es no aupar en un momento de a Pedro Sánchez cuando el país lo estaba reclamando no lo estaba reclamando porque la alternativa a eso y se veía venir no hace falta ser Nostradamus es el gobierno que quería Pedro Sánchez que es este gobierno franquistein apoyado por Podemitas y por gente varia pinta de este país yo creo que Ciudadanos de vez en cuando genera determinadas fricciones con Vox que no son tantas como se dicen por ahí por la prensa pero son fricciones esenciales No, ya estamos matando a la prensa No, no Los políticos nunca tienen culpa de nada es la prensa que dice que Que no son tan esenciales en mi opinión lo que pasa es que Yo creo que la prensa no ha exagerado en absoluto los desplantes que Ciudadanos ha tenido hacia Vox clarísimos Bueno, desplantes en el sentido de que no quería que no quería formar gobierno en un momento determinado Pero bueno que no le eche una culpa a la prensa No, no, ni mucho menos Es una realidad que Ciudadanos de momento no va a participar en ningún tipo de coalición de gobierno con Vox con los postulados y principios que defiende A partir de aquí yo tampoco lo veo sinceramente un desplante Vox también dice que no forma parte de ningún gobierno con Ciudadanos Sin criticar Es fenomenal No hay ningún problema No, no, no Es que no quería traer críticas de nadie Me he invitado a preguntarte qué es lo que le había perjudicado más a Ciudadanos Si una cosa o la otra Me has contestado y consideras que la otra Eventualmente vota Vox en principio no tiene que ver con Ciudadanos No ¿Qué ha dicho? ¿Qué quieres decir? A ver No, que hombre que es que cuando estabas comentando las cosas que le han perjudicado a Ciudadanos Coño No, es que el señor Macron se ha permitido públicamente públicamente darle órdenes al señor que estaba ahí antes ¿Con quién podía pactar y con quién no podía pactar? Ya me contarás tú a mí ¿Dónde deja eso a Ciudadanos? Porque dice y luego te preguntaría te preguntaré no me contestes porque no vamos a tener tiempo que dice es que no coincidimos con los planteamientos de Vox ¿En qué no coincidís? ¿En la unidad de España? No, hombre Por ejemplo En acabar con el ¿En eso sí coincidís? ¿En la unidad de España? Sí Hombre, sí Yo soy oficial de Infantería Imagínate, Roberto ¿Eres oficial de? Ah, sí, de Infantería Ah, bueno Yo también Pero pequeñito, pequeñito Yo me quedé en las feres Esto Bueno ¿No estáis de acuerdo ¿No estáis de acuerdo en acabar con el cupo vasco? Sí Bien ¿No estáis de acuerdo en el tema de la ideología de género? ¿De que todos los españoles son iguales ante la ley y por lo tanto no es posible aceptar Don Roberto se nos come el tiempo Usted ha dicho quiero decir una cosa y ha hecho aquí un alegato La persona me avisa de que quiere hacer ese alegato y yo le dedico el tiempo Sí y sobre todo tengo tiempo para decir en que estoy en desacuerdo con vos que son muchas cosas todos los días en los plenos de mi distrito por ejemplo Por eso le digo que la pregunta era bien simple solamente le preguntaba cuál era el punto que más le había perjudicado no ahora entrar en valoraciones profundas de lo que realmente ocurrió porque si quiero saber eso le preguntaré a Don Roberto que sé que es el más afrentado en ese sentido nos lo ha puesto de manifiesto en más de una ocasión pero bueno tenemos que hablar de otros asuntos sobre este por supuesto que volveremos en otra ocasión vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos cuando ya a esta hora como saben ya han cerrado los colegios electorales en Israel en unas terceras elecciones en menos de un año en una situación de bloqueo político que va a merecer también unos minutos de análisis pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto teléfono un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural